Oigan esto, quieren aprender a hacer esta belleza, aquí les dejo la receta. Hoy vamos a hacer una panza de cerdo o un pork belly, una vaina bella. Realmente no lo vamos a hacer hoy, lo vamos a hacer mañana, pero hay que comenzar la preparación hoy. O sea, entre 12 y 24 horas antes de comérnoslo. Esto es un plato que nació en la península ibérica, en España a los chicharrones se le conocen como torresnos. Pocas cosas superan un chicharrón bien hecho y yo creo que esto es una de ellas. La razón es porque el chicharrón es completamente frito, entonces la parte de la piel, de la barriga del cerdo, también se pone un poco dura. En este caso, la parte que va a quedar crocante es solamente la piel y la parte de abajo va a quedar suavecita, una vaina espectacular. Entonces aquí tenemos básicamente el centro de la barriga. Es importante que tenga su piel encima. Entonces aquí les muestro cómo se hace. Es relativamente fácil y el resultado es espectacular. Entonces el primer paso, vamos a agarrar nuestra piel de cerdo y vamos a hacerle unas rayitas aquí. Y eso lo que va a permitir es dos cosas. Número uno, que le entre el condimento, que le entre la sal y seque esa piel. Y número dos, que cuando estemos cocinándolo, el aceite logre entrar entre los huequitos de la piel y se infle toda esa vaina. Esto va a quedar espectacular. Lo vamos a cortarlo. El cuchillo tiene que estar súper bien afilado, si no, no va a cortar porque la piel es dura. Ahí. No pueden llegar a la parte de la carne. Repetimos aquí el proceso. Mucho cuidado. Bueno, aquí les voy a mostrar cómo hacer el rojo. Muy fácil. Básicamente 50% azúcar morena, 50% sal. Le ponen un toquecito de pimienta negra y un toquecito de pimientón de la vera picante o de paprika para darle un toquecito ahumado. Cogemos todo esto y lo revolvemos. El azúcar va muy bien con el cerdo. Perfecto. Entonces aquí tenemos nuestro rub. Pero este rub no se lo vamos a poner del lado de la piel. El lado de la piel queremos que se seque y queremos que después se nos infle. Casi que quede como un chicharrón la parte de afuera. Entonces agarramos un papelito de estos, papel toalla, secamos muy bien esta parte. La idea es que esta parte se seque, que la sala ahorita absorba la máxima cantidad de agua de este lado. Entonces le damos vuelta a esto. Este es el lado que vamos a condimentar con nuestro rub. Tratando de evitar que caiga del lado de la piel. Vamos a condimentarlo muy generosamente. Esto es lo que se llama un macerado en seco. Esto lo vamos a dejar en la nevera. Como les decía, entre 12 y 24 horas. Y esto lo que va a hacer es que el sabor se va a absorber y va a penetrar la carne. Va a quedar espectacular. Bueno, es importante que condimentemos los lados. Cuando vayan a comprar una panceta o un pork belly es importante ver que tenga una buena proporción de grasa y carne. Que no sea solamente grasa. Por eso es importante que sea el centro de la barriga. Entonces cuando lo tenemos así condimentado por los lados y por arriba, muy bien con nuestro rub. Vamos a quitarlo de aquí, vamos a transferirlo a un lugar donde no le caiga azúcar en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque después con el calor se nos quema. Ahí. Bueno, entonces en esta parte, en la parte de la piel, solamente le vamos a poner sal. Listo, la sal nos va a ayudar a secar. A secar esta piel para que después nos quede bien crocante. Colocamos sal aquí generosamente y que penetre aquí entre los cortes que hicimos. Listo. Bueno, esto ya lo tenemos condimentado como lo queremos. Entonces, como les decía, esto lo vamos a meter en la nevera entre 12 y 24 horas. La nevera va a ayudar a absorber aún más el agua o el líquido de la piel para que se nos ponga más crocante. Lo vamos a dejar así destapado. Mañana les muestro el resto de la preparación. Bueno, ya pasaron 24 horas. La parte de arriba está mucho más seca que cuando lo metimos en la nevera. Así destapado con la piel hacia arriba. Entonces ahora lo vamos a meter en el horno a 250 grados por 3 horas y media. O hasta que la temperatura interna llegue a 195 grados Fahrenheit. Esto es slow cooking. Vamos a cocinarlo despacito y esto va a ayudar además a deshidratar un poco esta piel para que después nos quede crispy. Esto va para adentro. Así, con la piel hacia arriba, destapado. Bueno, esto ya está en 196 grados de temperatura interna, así que retiramos esto de aquí. Bueno, esto ya está listo. Está cocinado por aquí, jugosito. Lo que necesitamos ahora es que esta piel se infle como un chicharrón. ¿Cómo hacemos eso? Necesitamos que mucho calor le entre puntualmente a este punto. Muy concentrado la alta temperatura. ¿Y cómo obtenemos eso? Fritándolo en aceite caliente. Entonces, vengan para acá. Bueno, aquí tenemos aceite vegetal. Ese aceite vegetal lo vamos a mezclar con el toquecito de aceite de grasa de cerdo que está aquí. Que le dé un buen sabor al chicharrón. Bueno, vamos a prender esto. Y con el aceite así frío, vamos a poner aquí nuestra panza de cerdo con la piel hacia abajo. Y poco a poco vamos a dejar que la temperatura suba y que lo haga bien crocante por abajo. Esta parte de arriba no tiene que estar en el aceite. Todo lo contrario, no queremos que la parte de arriba esté sumergida en el aceite. Solo en la parte de abajo. Es lo que llaman un shallow frying. O sea, estás fritando pero en aguas panditas. No sé si alcanzan a ver, pero ya en el borde se comienza a inflar. Bueno, y ahí lo tiene. Pasa de cerdo crocante. Una vaina bella. Ahora la mejor parte. Vamos a probar semejante belleza. Oigan esta vaina. Una cosa increíble. Entonces vamos a cortar esto. Y por la rayita. Dios mío, miren esa vaina. No. Justo lo que quería, miren. Se alcanza a ver lo jugoso que está esto. Y lo crocantico aquí encima. Miren esto. Esto es de las pocas cosas que matan a un chicharrón. De las pocas cosas. La mejor forma de cortar esto es volteándolo. Para que no se les den barato. Está calientísimo. Bueno, agarramos esta jugada y le ponemos un toquecito ácido. Un toquecito aquí de zumo de lima, zumo de limón. Que ahí tienen. Vean esto. No. La combinación es una cosa loca. Una vaina bella. La combinación de dulce con salado. Con el acidito del limón. Con el crocantico de la piel. El suavecito de la carne. Una cosa realmente de locos. Esto es un verdadero manjar. Y esto mismo pueden hacerlo en sanduichitos. Pueden hacer unos tacos. Pueden comérselo así. De verdad que es una cosa brutal. Se los recomiendo mucho. Así que bueno. Ahí se las dejo y que la disfruten. Y una cosa más. Si no la quieren hacer al horno. También la pueden hacer en la parrilla. O la pueden hacer ahumada. A mí me gusta hacer la ahumada. Sino que se me acabaron los pedacitos de madera. Pero el horno queda perfecto. Así que bueno. Disfrútenla. Nos vemos. Chau. 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 Chau.